Quiero arrancar el programa hoy haciendo un análisis sobre, como les decía hace un ratito, algo que nos pasa todos los días, analizamos lo que nos sucede todos los días, y en muchos casos con una visión social. Una visión social que tienen los clubes de barrio, de barrios grandes, de barrios chicos, clubes grandes, clubes chicos, clubes con muchos socios, clubes con pocos socios, y esta información llega desde la plata y la quería compartir con ustedes, primero porque muchos oyentes de nuestro programa y de la radio, que llega por otra parte muy bien, a gran parte de la ciudad de La Plata, por así nos están escuchando, y aquellos que no son de La Plata, contarles algo que evidentemente también pasa fuera de La Plata, pasa en todos lados, pasa en todos los clubes del conurbano bonaerense. Recuerdo hace un año atrás, cuando en el Club Juventud Unida de Lavallol, llegaba el presidente Mauricio Macri y llegaba la gobernadora Vidal para dar una ayuda, porque se acuerdan que no tenían para pagar la luz, porque era una suma exorbitante lo que les había llegado, bueno, no solamente es este Club de Lavallol, sino que hay muchos clubes, y uno de ellos es un club que está en La Plata, en la localidad de Ringuelet, y que se llama el Club Dardo Rocha, que lleva el nombre del fundador de la ciudad de La Plata, está ubicado en la calle 5 bis, entre 519 y 520. Tiene 80 socios, casi 89 años de historia, y está en jaque ante las elevadas boletas que llegan, tanto de luz como de gas, por lo que de seguir así, están asegurando, tendrán que dar de baja los servicios para sobrevivir. Hay un comunicado, una charla que hizo con algunos medios Alejandro Martínez, que es el presidente, y fíjense lo que dijo. A través de los aumentos desmesurados, el mes pasado nos vimos obligados a recibir una factura que vino con 7.000 pesos de luz, ahora este mes otro tanto, y se nos junta con la factura de gas. Para nosotros, que somos un club de barrio, es mucho, y estamos por llegar al punto de que no podamos pagar más. Vamos a tener que elegir entre un servicio u otro. Los chicos van a tener que abrigarse. El Estado está completamente ausente, tanto el municipal, como el provincial, como el nacional. No se hacen presentes, ni se hacen cargo. Bueno, esta es la realidad que se vive a partir de los discursos que muchas veces nosotros escuchamos de aquellos que son nuestros representantes. Siempre cuando hay elecciones, se habla que los chicos, para sacarlos de la droga, hay que incursionar que ingresen a realizar tareas en los clubes de barrio, porque son el contenedor social, justamente, de un barrio, de una ciudad, de un pueblo, de una población en general. Qué difícil es que esto ocurra cuando hay una enorme cantidad de gastos que no pueden hacer posible. Tienen 80 socios. ¿Cuánto podrá costar la cuota de este club? ¿150 pesos? ¿200 pesos? No creo que más de 200 pesos. Con lo cual, si tienen 80 socios a 200 pesos, están recaudando 1.600 pesos por total de socios, que es prácticamente lo que les vino en la boleta de servicios de luz y de gas. Pero claro, hay otros gastos. No solamente se trata de la luz y del gas. Hay todo un mantenimiento de gente que, aunque trabaje a Don Noren, también hay que hacer algún aporte. Hay que pagar impuestos municipales, provinciales, nacionales. Hay que movilizarse con los chicos cuando se practica algún deporte. Y entonces es imposible. Entonces, una vez se pregunta realmente si estas cosas ocurren porque sí, ocurren a propósito. El Estado es ausente en forma, digamos, a priori sabiendo de que esto iba a pasar, sabiendo de que esto pasa. No le importa. Lo cierto es que hay muchos pibes que están en riesgo de esa contención social a partir de la importancia que tienen los clubes de barrio. Y hablo de este club porque el amigo Alberto Alba, que es el presidente de las instituciones que reúne a clubes de barrio y a distintos ámbitos sociales de la ciudad de La Plata, me acercó hoy a través de una comunicación telefónica y me describe justamente todos estos temas. Alberto Alba es el titular de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y lo que explica es que obviamente lo que pasa con este club d'Ardo Rocha no es el único por el cual hay preocupación. Digo, nombro La Plata, pero usted que nos está escuchando en Lomas de Zamora, que nos está escuchando en Albelante Bram, que nos está escuchando en Cañuelas, que nos está escuchando en la zona sur de la capital federal, que nos está escuchando en el partido La Matanza, que nos escucha en Quilmes, que nos escucha en Varela, en Verazategui, en Chascomús, en donde nos esté escuchando, dirá, bueno, el club de aquí cerca está pasando lo mismo. Bueno, entonces debiera haber una tarifa especial, una tarifa social, para este tipo de instituciones. Instituciones que son fundamentales, instituciones que están en riesgo, en riesgo de vida, en riesgo de existencia, porque si se va a optar por la luz o por el gas, ahí claramente ese club fue muy claro, los chicos se van a tener que abrigar, o sea que si se cierra la llave de gas, va a tener que haber luz, porque en definitiva la mayoría de los deportes se practican justamente en horarios donde hay que encender la luz, y mucho más ahora en esta época, donde ya sobre las 6 de la tarde prácticamente es de noche, y hay clubes que directamente cuando está abierto hay que prender la luz, porque están muy cerrados, porque no tienen una buena ventilación como para que ingrese la luz externa. Entonces habría que prestar atención en esto. Y me detengo en esto, y me detengo en otra noticia del día de hoy, donde por ejemplo salió la lista de los 10 intendentes de la provincia de Buenos Aires que más cobran. El intendente de San Isidro Pose es uno de los intendentes que más cobra superando los 200.000 pesos. ¿Sí? Y el que menos cobra de esa lista de 10 intendentes supera los 100.000. No creo que hay mucha diferencia. Yo no digo que trabajen gratis, tampoco para tanto. Tampoco creo que cobran esa plata solamente, ¿qué quiere que le diga? Pero digo, ¿por qué no resignar parte, los municipios, por ejemplo, del dinero que poseen, que cobran esos funcionarios, para hacer un aporte, por ejemplo, a las instituciones barriales? ¿Cuán tan importante es este Club Dardo Rocha de la Plata para esa zona del Partido de la Plata como es la localidad de Ringuelet? Insisto, me detengo en este caso porque es un caso puntual, pero hay muchísimos en distintos ámbitos del conurbano bonaerense. Entonces, claro, que uno cuando tiene una cifra de 7.000 pesos para pagar una boleta que no pueden hacer frente en el club, y tiene otra cifra que es la superadora de los 200.000 pesos que cobra en blanco un intendente, hay una gran diferencia. Hay una enorme diferencia entre los que gobiernan, los que tienen poder, en todo sentido, no solamente los políticos. Hablo de los empresarios, hablo de todas las personas que nosotros con nuestro voto, quizás el empresario no, pero aquellos que tienen poder público, con nuestro voto elegimos para que ellos nos hagan la vida un poco más fácil, nos ayuden a vivir de una mejor manera. Y por el otro lado, cuando esas personas en campaña electoral se acercan a los clubes de barrio para que los voten, para que los barrios se movilicen a ese club, para que pongan banderas, para que retumbe ese tinglado donde está ese candidato A, concejal, intendente, consejero escolar y métale los cargos que usted quiera, ese club ahora está en cierto riesgo de vida porque no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar el gas, no pueden pagar los servicios imprescindibles. Donde ahí van los pibes, los ricos, los pobres, los que se drogan, los que no se drogan, los que necesitan contención, los que no necesitan contención, ahí van todos. Y en un club es donde realmente hay igualdad porque en un club el tipo que lleva a su hijo desde un poder económico elevado convive con aquel que tiene un poder económico absolutamente bajo o que casi no tiene poder económico y ahí conviven, en un deporte conviven porque cuando esos pibes, el rico y el pobre juegan al fútbol son once contra once y ahí no va la chapa de cuánto cobra mi viejo cuánta guita tengo, ahí es un equipo. Entonces, qué mejor lugar para tener la contención social para que los que más tienen estén con los que menos tienen y viceversa y podamos hacer una sociedad igualitaria, al menos dentro de un campo de juego, de cualquier deporte, bueno, démosle una mano, ayudémoslo. La gente, no me cabe duda, los vecinos, deben colaborar con los clubes de barrio, siempre está esa mano, siempre están los padres que se juntan los sábados para pintar el club, para arreglarlo, aquel que es albanil da una mano, aquel que es albanil hasta por allí de aquella obra que le sobra algún material lo aporta para el club para dar una mano, las madres que hacen tortas, los padres, los chicos mismos que hacen rifas para mantener ese club, no es hora de que los estados también colaboren con los clubes, yo no digo que paguen toda la boleta de gas o de luz, pero por lo menos que se trabaje realmente, como el año pasado, me acuerdo de una movilización que hubo a la plaza de Lomas de Zamora, para que se trabaje en torno a una ley que realmente, que realmente ayude a las instituciones barriales y que tengan una tarifa social para afrontar justamente todos los servicios que son fundamentales que estén todos. Es importante que esté la luz y que esté el gas. No está bueno que un presidente, no criticando al presidente, no le queda otra, tenga que bajar la llave del gas porque si no, no puede pagar la luz y prefiere pagar la luz y que los pibes vengan abrigados. Es un análisis para hacer y para pensar. Con esa idea que tenemos todos los días de reflexionar juntos. Una realidad que pasa en un club de barrio de La Plata, pero que es una simple anécdota porque en todos los clubes de barrio, de todos los ámbitos que ustedes quieran elegir, están bajo la misma situación.